Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal Estoy muy contenta porque hoy os voy a hacer por primera vez Atención, primera, me estoy comiendo un pelo Gracias Primera vez en este canal que vais a ver un haul de ropa O sea, es un momento histórico, es un momento histórico No noto que le estoy dando la importancia que esto tiene O sea, es muy importante Nunca, jamás, never in the life os he enseñado compras de ropa Nunca Os he enseñado un favoritos de moda, que no es lo mismo Esto de temporada está todo en tienda O casi todo, si no os ha acabado alguna cosa ya No me echéis la culpa Pero os lo voy a enseñar ya, sí que sí Porque hay mucho que enseñar, tengo mucho que enseñaros Y no quiero que este vídeo sea bíblico Así que vamos a empezar Bueno, dado que es la primera vez que hago un vídeo de compras de ropa He de decir que, uno, yo mido un metro ochenta Tengo una talla cuarenta y cuatro, cuarenta y seis Dependiendo del momento de mi vida en el que me encuentre De la cantidad de ingesta de chocolate y dulces varios que he tenido últimamente Y de la tienda Porque hay tiendas que tallan de una manera y hay tiendas que tallan de otra Ya sabéis cómo va esto Digamos que más o menos siempre rondo la talla cuarenta y cuatro De la mitad arriba, de la mitad arriba, de la mitad abajo, de la mitad abajo Deciros también que yo tengo un estilo un poco a mi manera En el sentido de que sí que cojo cosas de tendencia Es decir, que me llamen la atención y me gusten Pero no compro algo solamente porque se lleve Si no lo compro porque me gusta a mí Me sienta bien Y además no me dejo llevar mucho por lo de No, esto no se puede poner así O esto no... O como tienes, yo que sé Michelin, pues no puedes ir con ropa ajustada Cosas de este tipo, ¿vale? Y bueno, ya lo iréis viendo porque Tengo la intención de hacer más hauls de ropa este año Ahora sí, vamos allá Vale, una de mis tiendas favoritas del mundo Es decir, donde más compro Es H&M Y os voy a enseñar cositas de H&M primero Voy a empezar Venga, voy a empezar por los vaqueros Son unos vaqueros high waist O lo que quiere decir cinturita alta Tiene una pegatina aquí que no había visto en la vida La vamos a quitar Como si nunca hubiese existido Prosiga Tiene una cinturita alta, ¿vale? Y es que me estaba dando cuenta que en los últimos meses A pesar de que tengo más pantalones Solo me estaba poniendo los de cintura alta Y si no los tenía limpios Y tenía que ponerme otros Me sentaba fatal Digamos que he descubierto Y jamás en la vida pensé Cuando era adolescente Llevaba a esos vaqueros por la cadera Acampanados Menos mal que no tengo fotos a mano Porque hubiese sido muy malo Muy malo para vuestra salud mental Y vuestras retinas Verme en esa guisa Que jamás me hubiese pensado Que a mí me fuese a parecer Que un pantalón de cinturilla alta Es más favorecedor que uno de cintura baja Pero vamos a ver Alma de cántaro Pues claro Pues claro Porque cuando tú pensabas Que eso jamás en la vida te iba a quedar bien Pensabas Mínimo 20 kilos menos Tenías otro cuerpo Porque pues Quítale como unos 10-15 años Más o menos A los que tienes ahora Y por eso Básicamente No pensabas que esto te iba a quedar bien Porque los de cinturita baja Así por la cadera Enseñando el tanga Te quedaban de puta madre Pero ahora mismo Mejor no te los pongas ¿Vale? Ya sí eso El caso es que No pensé que lo fuese a pensar Pero lo pienso Mi madre me lo decía ¿Cómo te pones esos vaqueros por la cadera? Con lo que favorece una cintura alta Mamá Tenías toda la razón A ver es cierto Que estilizan mucho Que quedan muy bien Que son muy cómodos A la hora de agacharte No se te ve nada indeseado Digamos que comprime Cierta zona Que pueda estar un poquito Más fondo No Dejémoslo así Así que bueno Pues me compré dos Me compré este Es este vaquero oscurito ¿Vale? Lleva como las rodillas La zona de las rodillas La lleva desgastada Lleva algunos Rotos y desgastes También en detalles así En la pierna Y la verdad es que Me gusta mucho Y ves muy 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 cómodo Vivan los pantalones De cintura alta También no os voy a enseñar Así en mano Porque también me compré Estos otros Que os enseño Las imágenes Que son los que llevo Puestos ahora mismo Son unos vaqueros De color borgoña Ajustaditos Estos me quedan un poco Como más ajustados Que el vaquero Tirados por el tipo de tela El tipo de tejido Tienen apliques De cremalleras Y demás En dorado También las llevan En la parte de abajo De los pies Muy bonita Y a mí es que El burdeos y el borgoña Me encantan Es uno de mis colores Favoritos Por no decir El que más 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 Me gusta De H&M También me compré Esta Este No sé cómo se llaman Estas cosas ¿Suéter? Este suéter finito Así Este Nicky No sé Muy muy finito Y cortito ¿Vale? Este es más bien cortito O sea A mí no me apetece Llevar la tripa al aire Ahora mismo Lo llevo con pantalones Estos de cintura alta Y como son los que me pongo Siempre Pues no tengo problema Es en un verde militar Me apetecía tener algo así Verde militar Bueno es muy ajustadito La manga es como tres cuartos Y luego el escote Es un poquito en pico No es muy muy escotado Pero bueno en mi caso Como tengo bastante pecho Pues sí que se me llega a ver Un poquito el escote Me asuman las pechuguillas De H&M también Esta camiseta Es de la línea Basic Es una camiseta De azul marino Muy oscuro Lleva como Los bordes del cuello Y de las mangas Manguita corta Lo lleva como Doblado y arrugado Un poco Es una cosa un poco extraña Pero bueno es un detalle bonito Lleva un falso bolsillo Aquí en el pecho En el lado izquierdo Y me gusta que tiene Una formita un poco No sé si lo veis Redondeada Que es más cortito En los costados Que alante y atrás Muy 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 sutil Pero creo que favorece Bastante Estoy ahí lanzando un poquito Por los tonos rosas Y así nudes y tal Este es un jersey De punto Es un punto finito Bastante gordito Pero el detalle Es un punto fino La verdad es que me gusta Bastante El color como queda Pero lo gracioso De este jersey No es la parte de delante Sino que es la parte de atrás Tiene una cremallera Totalmente de arriba a abajo O sea Cruza todo el jersey De arriba a abajo Y creo que queda muy bonito Para llevar Con un body O una camiseta debajo Incluso para llevar El sujetador Y la espalda más al aire Puedes ponerla Ahí me gusta Lo puedes llevar Totalmente cerrado Pero creo que pierde la gracia Y que queda más gracioso Algo abierto Por lo menos Y queda muy bonito La verdad es que No sé por qué Nunca me había atrevido A coger este tipo de tonos Y creo que me favorecen bastante O sea Ya me he hecho flores Yo a mí misma ¿Qué paso estoy? Cada vez lo tengo más claro Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Este es uno de los jerseys estrella Yo creo de estas De este invierno Navidad Ya no es Navidad Pero bueno Yo me lo voy a seguir poniendo Porque me parece súper gracioso A Samu le encanta también Veis que lleva Pues un mensaje un poco navideño Porque es el típico Ho, ho, ho De Pocanoel Pero lo gracioso Aparte de que son lentejuelas Y queda muy bonito Es que son de estas lentejuelas Reversibles Y pasa del ho, ho, ho Al más puro estilo Amy Winehouse Con un no, no, no Pues eso Eso sí Es un vicio Y encima Como están los pechotes Pues te tiras todo el rato así Raca, 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 raca Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo En fin Un vicio Me gusta mucho El punto es finito Es bastante más finito Que el otro jersey La gracia Digamos que el jersey Es esto básicamente Soy muy, 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 muy Amante de los cardigan Y sobre todo Los cardigan larguitos Me gustan bastante Me parecen muy cómodos Me parecen Que le dan como un toque De me voy a poner algo encima O combino diferentes capas Sin abrigar demasiado Sin sobrecargar demasiado Los looks Este me ha gustado mucho Y creo que es muy versátil Tanto para ahora De invierno Con algo más abrigadito Debajo O una manguita larga Canto en verano Para llevar también Con un vestidito O algo de tirantes O sea Creo que es muy versátil Para usar en todas las temporadas Del año O sea que Te voy a usar mucho querido Es así un punto acanalado Muy, muy bonito Me gusta mucho la verdad Lo hay también en negro Lo que pasa es que me apetecía Tengo muchos en negro Y me apetecía tener uno así clarito Así que me terminé Por recantar por este así En tono claro Las mangas como veis Son así bastante cortitas Pero como lleva el típico La hechura es de hombro caído Pues sí que es verdad Que queda un poquito más larga De lo que es la manga Pero me gusta mucho la verdad Este de aquí son dos básicos Son dos jerseys muy finitos Vale Yo en las imágenes Me estáis viendo Con este en tono nude En todo crudito Rosado Es más Es como un rosa empolvado Muy bonito Me lo estáis viendo Con un sujetador burdeos Debajo Entonces se ve mucho Esto es para llevar O bien a propósito Porque quieres que se te dé Al sujetador O bien Con uno en tipo crudo Tipo en tono carne Tono piel Para que no se transparente Porque es bastante carpachito Es bastante finito Y se transparenta Me lo cogí en los dos tonos Tengo ya uno en blanco Y me lo cogí en este tono nude rosado Y en negro Vale En negro no me lo he puesto Porque es básicamente igual La misma talla La misma chula La misma modelo Mismo todo Y es de la línea Basics Si no me confundo Pues no Me he confundido No es de la línea Basics Pero a mi me lo parece También este jersey Que es el que llevo ahora puesto También rosita empolvado Muy muy bonito Lleva hilos como dorados Que le dan un toque así Un poco más especial Y un poco más bonito Me gusta mucho El tipo de cuello que tiene Que es un cuello así Anchito, amplio Que se te pueden ver Los tirantes del sujetador Yo como además van a juego Un poco con el resto del outfit Pues me gusta que se vean Si no lo que suelo hacer Es llevármelo un poquito más Hacia los hombros Y ya está Lleva sujetador Te está sujetando Que a mi es que los de tipo Sin tirantes No me sujetan nada Entonces No se te ven Pero siguen ahí sujetando El tema Pero bueno Como este colorcito O los que son tipo Encaje No me importa Y de hecho me gusta Que se vean los sujetadores O sea Los tirantes A mi me gusta Que este tipo Pues te lo puedes dejar Así más caídito de un hombro A mi me gusta hacerlo Para este lado Porque aquí es donde tengo El El tatuaje en blanco Que pone Sí Ya os conté un poquito Sobre él Entonces me gusta Como lucirlo un poco No sé Estoy ahí Me gusta mucho Este efecto de hombro caído En los suéteres Y en los Los jerseys Y aunque no esté diseñado Para ello Al final me lo acabo tirando A un lado Siempre Me gusta mucho Mucho más de lo que pensaba La verdad Me... Porque Los brillos como que me tiran Un poco para atrás Pero luego al final Soy muy hurraca Y me acaban gustando ¿Qué le voy a hacer? Es que soy así Soy así Estas zapatillas ¿Vale? Son tipo Victoria Blancas Muy 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 básicas Lo que pasa es que La suela Es muchísimo más ancha De estas tipo No sé cómo se llaman ¿Vale? Porque no tengo ni puta idea De estas cosas No sé cómo se llaman Porque no tengo ni idea Pero bueno Que es una suela Más ancha de lo normal Y me parecen más cómodas Aunque sean planas Es menos doloroso Y menos dañino Para Para Los pies Porque no van ahí Pisando Porque no sé si les pasa Con las bambas Que son así De suela finita Al final parece que Vas pisando El suelo descalza Y esto bueno Me queda un poquito Más ajustado Que lo que me suelen quedar Las zapatillas De H&M Supongo que es Por el tema De la suela Pero es que yo tengo Un 41 O 42 Ando ahí Ahí Entonces bueno Mi pie es un poco raro Y por último De H&M Sujetadores Me cogí este sujetador Que es muy muy bonito De estos que llevan La tira como por en medio Que suben por en medio Del escote Y queda muy bonito Muy sexy Así con algo un poquito Más escotado Y demás Queda muy bonito Y luego La banda de atrás Lleva también así Es también así Con tiras Y queda muy bonito Y luego Últimamente He aumentado de pecho Porque he aumentado Un par de kilitos Y se me van A las tetas Se me van Al culo Y a las tetas Básicamente Entonces Se me estaban ya Rebosando Tenía un rebosamiento Tétil Bastante preocupante Y decidí Cogerme Aunque fuese Un par De sujetadores Básicos Porque la cosa Ya se me estaba Desmarrando Literalmente Así que me cogí Un pack de estos De dos Muy sencillitos Este así como Con cuadro Escocés Azulito Y rojo Y el burdeos Que llevo Ahora mismo puesto Que tampoco os voy a enseñar Mucho más Porque Entonces ya No sería apto Para menores Pues eso Es H&M Voy a seguir Con unas cositas Que compré No las voy a enseñar Puestas Porque realmente No es tanto Lo que compré Sino el sitio Esto es de mi colet Vale Es de segunda mano Es un abrigo Estilo militar Que me ha encantado Me parece súper chulo Mi colet Es una web Para comprar ropa Online de segunda mano Y Yo he mandado Cosas para vender Es decir Tengo mi armario En mi colet En venta He hecho limpieza Aprovechando la mudanza Y me deshecho De muchísimas cosas Que ya no me pongo Porque bueno Porque ya no es tanto Mi estilo Porque ya no me vale Lo típico Dices bueno Ya me valdrá Ya me valdrá Ya me valdrá Y ahí Ahí aguanta Lo pobre Pues mandé bastantes cosas Y al mirar en la web Vi cosas que me gustaron mucho Y creo que está muy guay Para conseguir las típicas cosas Que se han agotado Súper rápido O cositas Pues descubrimientos Entonces me gustó mucho Este abrigo por ejemplo De Zara No os lo voy a enseñar mucho Porque no tiene gracia Porque realmente Bueno Hay de muchas marcas Hay de marcas buenas De marcas más De alta gama Y luego marcas Pues Zara Pinky Estos de Pinky Por ejemplo Un cardigan Me cogí también Cogí también Estos Mocasines Estos son de River Island Y estos son de Primark Y están nuevos Con la etiqueta puesta Y todos sin estrenar Estas botas de Fox Up Son súper súper chulas Las estoy poniendo mogollón Y lo interesante Es que están a muy buen precio Porque obviamente Es de segunda mano No va a estar el mismo precio Que el que estaba de venta Yo os dejo el enlace A mi armario A la cajita de información Para que podáis ir Echar un vistazo A ver si hay algo Que os guste Y nada Hay un poco de todo Que os dejo el enlace En la cajita de información Creo que es bastante chulo Tanto para hacer limpieza De armario Como para renovar cositas A muy buen precio Esta gabardina Es de cuero sintético En la página pone Cuero vegano Pesa Como pesa Es de la marca House of C.B. London Me lo han enviado Y es súper súper bonita Por no decir Que el color me encanta Me parece precioso Tiene unos vestidos Y unas cosas preciosas Seguramente la próxima vez Me anime con un vestido Pero como no sabía muy bien Si me iba a valer detalla Preferí coger algo Tipo chaqueta Abrigo Porque así me aseguraba Y me abrocha bien No me queda súper súper ajustado Me queda bien No me queda Nada justo Así que Me voy a animar con un vestido Porque además tiene mucho De tela avant-dash Que es así como bastante elástica Y no sé Me gusta muchísimo La calidad es súper súper buena Me ha sorprendido muchísimo La calidad de No sé Me esperaba otra cosa total Y es súper gruesito La tela Se le nota bastante Bastante grueso Los acabados son buenísimos Está súper bien acabado No sé O sea Lo veo de muy muy buena calidad Me gusta muchísimo Como queda Y además Tiene como una La hechura Es así bastante ajustada Que realza bastante Lo que es la cintura Y a mí me gusta Porque aunque tenga una talla 44 Pues tengo formas en el cuerpo Y me gusta también resaltarlas Entonces me gusta mucho Que los abrigos También queden un poquito así Con forma Porque cuando vas arreglada Pues también te gusta No sé Ir Como más femenina Ahora os voy a enseñar Unas cositas de Asos Vale Este no me lo he probado No os lo voy a enseñar Probado Puesto Porque no me lo puedo poner sola Vale Lleva una cremallera Toda la parte de atrás No me lo puedo meter Por la cabeza Ni nada Entonces necesito Que alguien me abroche Y no tengo aquí a nadie Estoy sola No tengo aquí a nadie Repito Y No os lo puedo enseñar El puesto Lo siento Me lo puse para Nochevieja Lo cogí específicamente Para Nochevieja De Asos Es una de las marcas De tallas grandes de Asos Me gusta mucho Y parece que es precioso Que queda muy bonito Es de un caje así Burdeos Como veis Lleva un bandó Tejido Justo por detrás Por debajo En la parte frontal Pero en la parte de atrás No lleva nada Totalmente transparente El encaje Yo me lo puse Con un sujetador Sin tirantes De color carne Que entre El bandó Que lleva relleno Vale Lleva un poquito De relleno y refuerzo Y el sujetador Pues algo me hacía Así que es verdad Que no queda Suficientemente ajustado En esta parte de aquí Es mi talla Vale Es una talla 44 Pero El problema Que yo tengo Con las marcas O las secciones De las marcas De tallas grandes Es que hacen la ropa Prácticamente sin forma No sé si os fijáis Que aquí la cintura Es inexistente O sea Esto es recto Entonces yo entiendo Que es muy complicado Pero Ojalá Algún día No solo Haya tallas Para la ropa Sino también haya Se distingan un poquito Ya no te digo En 80.000 tipos de cuerpo Pero Generalizar un poquito En 2-3 tipos de cuerpo Estaría Súper 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 Bien Y entonces A mi es algo Que me da mucha rabia Porque si Yo tengo una talla 44 Pero tengo Mucha menos cintura Que cadera Y este tipo de cosas Pues al final No se me ajustan En la cintura Y me da Muchísima Rabia Porque oye Ya que tengo Cinturita Me gusta Marcarla Yo que sé Que queréis que os diga Corregidme si me equivoco Pero yo tengo la sensación De que las Marcas de tallas grandes Parece que Tienes que ir vestida Como un saco Con algo Amplio Algo que no se ha ajustado No todas Porque no me gusta generalizar Pero La mayoría O las que son como más A mano Las que están más a mano Suelen ser así Igual tienen alguna cosita Alguna Que no Pero la mayor parte de la ropa Es así Y joder Pues Que yo puedo tener una talla grande Pero también me apetece Verme sexy Igual que me puede apetecer Ponerme este tipo de jersey Me apetece tener algo más ajustado Me gustaría que hubiese Igual número de opciones Para cosas más sueltas Y cosas más ajustadas No sé Pero es que Me da mucha pena Porque es muy bonito Y si te lo pones Con un pantalón De cinturita alta Ajustado En la cintura Pues marca un poquito De la cintura Y queda mejor Pero Al no quedarse ajustado El pecho tampoco Se coge bien En ASOS también pedí Estos vaqueros Tipo cuero Es de la marca ASOS CUR De la propia marca de ASOS Para tallas grandes Y me pasa exactamente lo mismo Solo que aquí ya es que me queda Bastante bastante grande Se me cae No se me ajusta No me queda nada bien Por lo que os digo Que la cintura Es igual de ancha Que la cadera Y eso que esto es de cintura alta O sea Este va de vuelta A ASOS Lo voy a deportar Me lo cogí para Nochevieja Y no me lo puedo poner Me lo puse con unos vaqueros Pitillo negro que tengo De cinturilla alta Otra cosa que me cogí En ASOS para Nochevieja Así me puse Me encantan Las adoro Me parecen preciosas Son estas sandalias doradas Con el tacón ancho ¿Vale? Y purpurina en el tacón Podemos por favor apreciar Esta maravillosa creación De la marca New Look Que se vende en ASOS Por favor Es que es El tacón Con la purpurina O sea Me queda muerto Es totalmente para hurracas Es Queda precioso puesto Algo que me gusta mucho Es que son La parte de adelante Es guay Es decir Es más ancha De lo normal Me encantó La verdad es que lo he notado Mucho más cómodo La parte de adelante De lo que hubiese pensado Y más con este tipo de forma Que pensé que me iba a apretar muchísimo Y para nada Estuve en Nochevieja Con ellas casi toda la noche Lo que pasa es que luego al final Ya del todo bailando Yo soy muy bailonga Me puse unos Me puse los mocasines Que os he enseñado antes negros Y Pero o sea Estoy totalmente enamorada De estas sandalias Las llevaría puestas todos los días Como pues dos días Este es de La página web Ronwee Que me escribió para colaborar Y me he mandado un par de cositas Que he elegido Casi lo único que me ha gustado Ha sido el bolso Por no decir lo único Es un bolso gris Como de una tela así Un poco Dura Pero es muy bonito O sea Me ha gustado mucho más De lo que pensaba Lleva la correguita Así de la sala de arriba Como tipo cuero Lo mismo Secciones Sin bolsillito Y lleva cremallera Para cerrar La forma como que parece Original Es como un tipo Shopping bag ¿No? Me parece muy bonito Y me ha gustado mucho Así en gris De la misma página También de Ronwee Me mandaron este jersey Que pedí yo Porque No sé Lo vi como muy mono Han llegado los enanos Así que a lo mejor Lo sois por ahí de fondo Que están terminando De merendar Vale Os termino de enseñar Que ya queda poquito No sé Oversize Muy mono Muy tal Pues bueno Yo luego ha llegado Esto me lo he puesto Y es que yo creo Que esto no sienta bien A nadie Tiene una forma Un par de puntos Y tengo ahí como unos hilitos Sueltos Pero bueno Pues para andar por casa Es muy cómodo Luego me mandaron También O elegí También Este abrigo Chaqueta No sé Así de borreguito Por dentro Y como No sé Una tela Muy muy calentita Un aspecto muy calentito Esta ya XL Pero es Mangui corto Porque es súper súper corto Me queda Fatal de mangas Porque me tira muchísimo De la sisa Y no me llega A subir lo que necesita Para quedarse corta Ni Y si lo dejo En su sitio Se me queda una forma aquí Que me tira de la espalda O sea Me queda pequeño No me gusta nada Pero luego además Se ha descosido El botón O sea Me lo puse la primera vez Según me lo puse No me queda ajustado Vale Es decir Que quedaba suelto Pero Fijaos como estaba cosido Que Están aquí los hilos colgando Mira Aquí están los hilos Pues bueno Se ha descosido Y se ha quedado La parte de un lado Se ha quedado aquí adherida Y no hay manera De quitarlo Tenía yo mucha esperanza Con esto Pero va a ser que no Esto es De otra página web Creo que es De la página Newchick Pero no estoy muy segura Porque A veces los paquetes De estos de tiendas chinas Llegan sin ningún tipo De identificación Ni de nada O sea Pero es que es tan mona O sea Es súper súper mona Gris Con la parte de adelante En blanquito La parte de atrás Es totalmente gris Con capucha Bastante gordita Y bastante como Por dientes Como muy 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 suave Y lleva Los coloretes La naricita Y la boquita Los ojos Y las orejas De un panda Es más mona Y ya está Hasta aquí El primer haul De ropa Mi primer vídeo Haul De compras De ropa Espero que os haya gustado Mucho Tanto como a mi No sé que tal Les va a quedar Porque nunca he editado Un vídeo de moda Espero que guay Me ha pasado muy bien Me ha gustado mucho hacerlo Así que repetiré Yo por mí quiero repetir Pero decirme vosotros Que os apetece Si os apetece ver más vídeos De este tipo Obviamente no voy a tener uno Todos los meses Porque no me da el bolsillo Para repetir Hay cositas que me tienen que llegar De rebajas más Y de cositas así De otras páginas web Entonces Seguramente pronto Si os gusta Y os apetece Os haré otro haul De ropita Pero bueno Decidmelo en los comentarios Si esto os ha parecido ¿Vale? Os mando un beso enorme Me voy a ir con mis pequeñuelos Que se me están reclamando Por ahí Por las puertas Os quiero mucho Que no se os olvide Y aprovecho Para felicitaros el año Que no os lo había felicitado Formalmente Por el canal La semana que viene Nos vemos con otro vídeo Y espero que sean Los favoritos del 2016 Que tengo muchas ganas De grabarlo Os mando un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Que guay Ha molado Ha molado Ha molado Me encanta cuando hablo Como si hubiese alguien aquí Y en realidad Estoy sola Es lo más Genial Y esta luz Está súper favorecedora No sé si hubiese alguien aquí Seguirá Que no se os olvide Que no se os olvide Pero esta luz Está súper favorecedora Que no se os olvide Que no se os olvide Que no se os olvide Vale ya, vale ya